Hola amigos de Factor Maya, aquí con la parte número 30 del increíble libro El Valle Sagrado de Tepoztlán, un tributo a Daniel Russo. Partiendo de la izquierda, o sea, de occidente, el punto entre el segundo y el tercer módulo está en el terreno de la Iglesia Matriz. Esta expresión, Iglesia Matriz, es muy antigua y tiene significado secreto. El templo ha sido siempre una matriz para el segundo nacimiento. Ese punto estaba señalado muy probablemente en la construcción que existía en ese lugar cuando llegaron los españoles. Quienes trazaron el plano de la ciudad conocían el plano secreto. Nuestra línea de base, trazada entre las dos rocas, sigue hasta el templo por una calle de la ciudad. Hoy es la calle Ignacio Zaragoza. Si hacemos girar nuestra figura, tomando nuestra línea de base como eje, trazaremos el corte transversal de una pirámide invertida que encerrará la otra mitad de la ciudad y la tercera montaña. La figura total encerrará dentro de sus líneas toda la ciudad de Tepoztlán y sus tres montañas y marcará los límites del recinto sagrado. El bosque sagrado de Encinos rodeaba esos límites y llegaba hasta Coaunahua. Podemos asegurar que los terrenos de la actual Cuernavaca quedaban junto al bosque. Eso quería decir Coaunahua. El bosque cubría una superficie de 15 kilómetros de radio. En San Juan Tlacotenco hay otro nombre de igual significado, junto al bosque. Hasta allí llegaba también el bosque sagrado que rodeaba Tepoztlán. Los dos primeros triángulos que trazamos y que encerraban la mitad de la ciudad de Tepoztlán y dos de las montañas que la acercan se repetían así hacia el sur, cubriendo la otra mitad y la tercera montaña y completando la figura secreta. La tradición representaba la tierra por una barca volcada. La barca se reflejaba en el agua y aparecía en ella un trapecio que completaba el hexágono, como el hexágono y el color verde. Eran los atributos de nuestro planeta. Uno de sus símbolos era también la esmeralda. Nuestro triángulo, dividido en dos triángulos, rectángulos, símbolo de la pirámide ideal, se reflejaba como la barca, girando sobre la línea de su base. Ha quedado así construido un rombo del que conocemos todas las medidas, proporcionales y reales. Sus ejes, sus lados y sus ángulos. Es la base del plano secreto de Tepoztlán. Cuatro triángulos pitagóricos. Podemos calcular fácilmente los ángulos de nuestro triángulo pitagórico. El ángulo rectángulo tendrá 90 grados. El ángulo opuesto al cateto menor tendrá 36 grados, 52 minutos dos segundos. Y el ángulo opuesto al cateto mayor tendrá 53 grados, 7 minutos 58 segundos. Es muy posible que los constructores utilizaran el doble triángulo de Pitágoras para una de las secciones de la gran pirámide, dadas las condiciones matemáticas de ese triángulo y de sus ventajas para un plano proporcional. Este plano, formado por los cuatro triángulos pitagóricos del rombo, base del plano secreto de Tepoztlán, se ajusta perfectamente a sus tres montañas. Los accidentes del terreno, naturales o tallados por el hombre, corroboran la exactitud de sus líneas. Para terminar el plano secreto y utilizarlo, se requieren conocimientos astronómicos, mitológicos y matemáticos, solamente guiados por la más antigua sabiduría, astronómica y mitológica. Un grupo de mexicanos podrá encontrar en Tepoztlán la caverna de la Virgen Negra, siguiendo las primeras huellas, trazada en este plano. No avanzamos más a este respecto, porque de hacerlo, todo caería en manos de las fuerzas que rigen hoy, la marcha al aviso. El servicio al ego. Cuando esta marcha suicida y su consecuencia inevitable sean evidentes, a mediados del siglo próximo, los hombres se liberarán de esas fuerzas, de raza, religión e interés personal, y harán por sí mismos lo más conveniente para colaborar al nacimiento de una nueva humanidad. Todos los libros sagrados, los cuentos mágicos y las leyendas se refieren a la salvación del hombre y a la salvación de la humanidad, para que las nociones de estas dos finalidades y de su realización pasaran de una generación a otra y no fueran olvidadas. Fueron reunidos en un conjunto de símbolos. La búsqueda del tesoro, para que los elegidos supieran siempre cuál es el verdadero tesoro. Establecieron un símbolo, un símbolo supremo, la sangre del héroe, guardada para siempre, en lugares inaccesibles, y en una copa de esmeralda. Capítulo 15 Los perros y las esculturas visibles, solamente desde el cielo. El hombre de la cuarta humanidad volaba en el espacio. Son tantos los perros que aparecen, perfectamente identificables, en las montañas de Tepoztlán, y en las aristas de sus cerros, que se dibujan contra el cielo, que para ocuparnos de todos ellos, deberíamos numerarlos. En 1970, cuando empezamos nuestros trabajos, les poníamos nombres. Solamente en el Chalchitepetl, el cerro precioso del tesoro, que en español llamamos Chalchi. Vamos a citar 12 perros, con la seria advertencia de que no citamos ni los muy pequeños, ni los que están casi destruidos, ni los que son de difícil ubicación, ni los que deben apreciarse de largas distancias. Con excepción de todo, el Chalchi, que desde la lejanía es una sola figura de perro. Tampoco entran en esta lista los que deben verse desde el cielo, con los que demostraremos que el hombre de la cuarta humanidad volaba en el espacio. Se trata casi siempre de cabezas de perro y en algunos casos se presentan tres juntas. Rara vez el perro se representa por completo. Queremos dejar establecida la excepcional iconografía de los perros antepostlan. Continuamos en la siguiente parte. Factor Maya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!